El día de hoy vamos a canonizar a Daenerys para que ya nunca más nadie te la vuelva a juzgar como una loca. Pero para poder hacer esto, debemos de dejar de justificarla por el sonido de unas campanas. Si seguimos haciendo esto, lo único que pasará es que hasta nosotros nos van a juzgar de locos porque ella asesinó a Además, las campanas no tienen nada que ver en todo esto porque Daenerys ya había dejado bastante claro que acabaría incendiándolo todo desde mucho antes de haber llegado a Kingsland. Entonces, ¿cómo podemos justificar a Daenerys? Como ella misma lo mencionó al inicio de este video. Desde un comienzo. Primero que nada, debes de comprender que en este juego siempre hubo tres cosas presentes. El poder. Y ese se le entregó a Daenerys desde un comienzo. Pero ¿por qué no a su hermano? Las siguientes dos siempre venían tomadas de la mano, ya que una no podría realizarse sin la otra. El veneno y la traición. Y estas últimas dos siempre eran utilizadas para tratar de acabar con quienquiera que sea que tuviera poder. Y Daenerys, desde haber recibido esa caja de Pandora por Illyrium Apatis, lo que recibió fue poder. Y desde entonces, la primera ocasión que trataron de asesinarla, muriendo envenenada, todo aparentó salir completamente mal. Porque fue desde ese día que Jorah se convirtió en su general. Al recibir esa carta de Varys, que le decía que lo acababan de liberar. Y curiosamente más tarde, cuando lo volvieron a intentar. En este acto nuevamente, con la presencia de tan solo un niño, un pequeño pajarillo, es que Daenerys consiguió a su segundo general. ¿Cómo es que todo les estaba saliendo completamente mal? ¿O es acaso lo que querían aparentar? No te preocupes, te lo vamos a explicar. Si no conoces la historia, te la contaré. Pero primero comprende que Varys dejó muy en claro su posición, así como Daenerys. Él siempre estaría del lado del pueblo, porque sin importar qué tanto sufrieran los de arriba, nunca perderían más que los de abajo. Varys siempre supo de quién provenía la voz y lo que significarían esas palabras. Así que tuvo mucho tiempo para elaborar este plan. Verás, hace mucho tiempo atrás, cuando el rey loco solía reinar, se dice que de entre las paredes, él empezó a escuchar las voces que lo habían vuelto loco. Pero, de entre las paredes, Varys, desde hace mucho tiempo, había introducido a sus pequeños pajarillos. Y fue Varys quien le aconsejó al rey loco abrir las puertas de King's Landing para dejar pasar a su gran amigo, Tywin Lannister. Ahora, tampoco te estoy diciendo que el rey loco no era un villano. Lo que le había tocado, él mismo se lo había buscado. Lo que te estoy diciendo es que Varys se aseguró de acabar con su reinado, porque como rey, al pueblo le había fallado. Ahora, lamentablemente para él, el siguiente tampoco sería muy bueno, o como lo diría Cersei, solamente era un cerdo al que no le importaba su reino. Y así fue como Cersei logró acabar con la vida de su rey, con la ayuda de su amante, y más tarde Ned se dio cuenta cómo es que lograron acabar con el ayudante. Para acabar con la mano del rey, ocuparon la mano de Varys, porque el veneno que usaron fueron las lágrimas de Lys. ¿Y de dónde proviene Varys? ¿Dónde? Lys. ¿Tengo algunos de los acentos? ¡Tengo perdido mi acento completamente! Por supuesto que el amigo de Varys, Lord Paelish, se quería llevar el crédito de todo lo que pasaba como si fuese la mente maestra. Pero todos los venenos provenían de Varys, y al igual que su amigo, Varys, terminó echándole la culpa a alguien más de lo que él mismo se acababa de encargar. Desde un comienzo te aclararon quién sería el poseedor de los venenos. En el primer intento de acabar con la vida de Daenerys, lo hicieron con las lágrimas de Lys, y había un niño muy cercano para avisarle a Jorah. En el segundo intento, había una niña con la manticore que también provenía de Essos. Pero como sabes siempre, la tercera es la vencida, y para este último veneno se ocupaba de tres. El primero lo difundaba en los oídos de sus amigos para reconsiderar si ella podría ser una reina. Él estaba seguro que no fue enviada por un poder divino, porque él fue quien envió a su amigo Illyrium Opatis para otorgarle el poder que necesitaba porque ella no era como su hermano. O como lo predice la vieja historia, quien recibe un dragón como regalo, por el fuego no podrá ser tocado, y por él será salvado. Después le avisó a Jorah para que no terminaran asesinándola, con el veneno que él mismo había enviado para terminar aparentándolo con el rey. Que estaba cumpliendo con su trabajo, y fue él quien aconsejó a Sir Barristan hacia dónde debería de partir, y casualmente ayudándole en el momento indicado. Y como sabes, más tarde le aconsejó a Tyrion darle una mano a Daenerys para convertirse en toda una reina. Pero las cosas no le salieron como él esperaba, porque todo el que le enviaba terminaba enamorado. Incapaz de cumplir con su trabajo, y el acuerdo se llevó a cabo, porque ambos cumplieron con su pacto. No lo voy a negar, era una promesa incierta, pero lo que sí era cierto, es que ella no fue la culpable de ese incendio. Ella solamente fue el arma manipulada por alguien más. Sin duda alguna una arma muy poderosa, pero... Ahora, si no te has dado cuenta, la locura de Daenerys comenzó cuando a Varys ya no le pareció. Y su primer paso ya lo había cumplido, envenenar los oídos de sus amigos. ¿Y cuál era el segundo paso? Verás, el problema es que todos creen que no lo consiguió, porque todos creen que todos los venenos funcionan de la misma forma. Hay uno de ellos, que proviene de esos, y que se encarga de algo muy en especial, algo muy particular. Pero ¿cuál de todos ellos viene siendo? Basilisk Venom. Widow's Blood. Wolf's Vein. Essence of Nightshade. Ah, acabemos con esto de una vez. El basilisk tiene dos formas de implementarse. Con su veneno, podrías acabar con un dragón. Pero con su sangre, implantándola en la carne, podrías enloquecer hasta un dragón o cualquier humano. Poco a poco, lentamente, jugando con su mente, de la misma forma en la que anteriormente, Varys lo había hecho con su padre. Porque al igual que con su padre, desde que Varys llegó, es que el rey escuchaba voces diciéndole que lo traicionarían. Las voces de sus pajarillos, que en las paredes se habían metido, y él en los oídos de sus amigos. Porque así, es como funciona la sangre del basilisco. Dale de comer a tu enemigo, y después, hazle pensar lo que tú hayas querido. Daenerys estaba muerta mucho antes de morir. Porque después de probar el primer bocado, es seguro que terminarás siendo traicionado y aniquilado por las acciones que hayas tomado al haber probado la sangre del basilisco. Porque sangre es lo que vas a exigir. Hasta morir. Lo que me parece bastante curioso, es la manera en la que esto terminó. Varys convenció a su amigo Tyrion, quien era un huérfano desde niño, que lo mejor sería acabar con su propia reina. Y él convenció a su amigo Jon, uno que también era... Huérfano desde niño, como un pequeño pajarillo, en acabar en contra de la vida de su propia reina. Como nosotros... Ahora... Y siempre. Para después terminar dejando a otro huérfano a cargo. Por supuesto que no todo salió como quisiera, Pero al final de cuentas, su pequeño amigo huérfano llevó a cabo la tarea. Hacerle entender a los hombres que el poder reside donde ellos crean que reside. La presencia de deseo, deja a uno libre para pursue otras cosas. Como nosotros.